¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Nuevamente ya estamos de regreso aquí en este programa de Signos 21, 360 grados, arte, televisión y radio. Y bueno, pues estamos aquí pues nada más y nada menos que en esta galería que está ubicada en la calle de Emilio Casteral número 149 aquí en Polanco, que se llama Anticuaria. Y bueno, pues también estamos con nuestra amiga la pintora Gloria de los Ríos Branis, que bueno, pues nos va a empezar a comentar un poco acerca de nuestro invitado del día de hoy, el arquitecto Víctor Abud. Bueno, lo que pasa es que es un personaje porque sabe absolutamente de todo, de lo que ustedes quieran, él les puede platicar de todo, sé que verdaderamente es, y aparte muy interesante, todo lo que él dice es muy interesante, pues hemos tenido conversaciones yo con él por teléfono, bueno, me deja así con la baba porque todo lo que dice y aparte pues es una gente cristal, lo que está diciendo y eso es muy importante, saber lo que estás diciendo, no hablar por hablar. Entonces se pueden pasar horas y horas con él porque es una persona que verdaderamente. Así es, Gloria. Qué gusto volverte a ver, Gloria, ya hace unos tiempacitos que no te veíamos, pero nos da mucho gusto volverte a ver. ¿Qué nos puede decir de esta galería precisamente de este lugar tan hermoso que estamos ahorita y de la obra del maestro arquitecto Víctor Abud? ¿Qué nos puedes platicar, Gloria? Bueno, de la obra de Víctor es una obra que tiene que conocer va toda la gente porque eso es muy bueno para que lo conozcan, para que vengan, para que lo visiten aquí la galería, que como dije antes, es una galería que tiene de todo, tiene muebles, tiene cuadros, tiene absolutamente todo lo que muchas veces pues andamos buscando y no sabemos dónde y aquí ya sabemos que venimos aquí directamente y aquí lo podemos obtener. Claro. ¿Cuántos años, bueno, cuánto tiempo de amistad llevan ya? Yo creo que estamos llevando como 20 o 25, aparte, o sea, aparte mi vecino porque yo también era Jezartínez Vertebregal, Huracán 130 era mi casa y él está como a tres cuadras de la calle de Huracán, entonces esto ya tenemos bastante, bastante tiempo, aparte vecino mío. De una muy bonita amistad, ¿verdad? Sí, no, 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 es increíble. Es un personaje, esposas, hijos y tiene una casa muy bonita y esa casa la sacan muchas veces en la televisión para las telenovelas, entonces sí la rentan para las telenovelas y yo tenía ahí un par de candelabros que son unos candelabros franceses y inclusive salieron los candelabros estos salieron en su casa en una de las telenovelas. Si los quieren comprar, también están en la vista, ¿verdad? Por supuesto. Claro que sí, Gloria. Pues últimamente te hemos visto que también andas muy movida en la red social, que andas con muchas actividades, muchos proyectos. Pláticanos un poco de esto, Gloria, por favor, si eres tan amable. De mis proyectos. Sí, por favor. Bueno, yo tengo un proyecto que se llama Las Marías de Jesús o La Casa de la Ciudad del Señor. Este proyecto es porque, haz de cuenta que tú pasas por las calles y ves a las señoras estas que están haciendo sus florecitas en la calle sentadas y con frío, con calor, o sea, a veces me imagino yo dónde van al baño estas mujeres porque están aquí, los niños ensuciándose y todo, entonces Dios puso en mi corazón que yo hiciera un proyecto para ello y entonces ese proyecto es para que estas mujeres entren dentro de la sociedad porque están fuera, haz de cuenta que no voltea a verlas nadie, haz de cuenta que están como perritos, o sea, vi que nadie le está ni siquiera nada de dinero, bueno, que de repente le están, hay cien pesitos y todo eso. Está como en Nueva York también, cuando estaba yo en Vivian Madison en la sesenta y ocho, entonces había un becker también ahí que pedía limón o nada, pero este era más, era mucho mejor que ellas porque ellas aquí no piden nada, pero aquel negro se agarraba y ponía su vasito y decía, a hundred dollars, a hundred dollars, a hundred dollars, no, y movía su vasito y ya con sus a hundred dollars, a veces sí se los daban, a veces, bueno, pero estas no, pues son más humildes aquí y entonces hay que ayudarlas, porque si tú ayudas a la gente, de alguna manera te estás ayudando tú también, ¿verdad? y eso es muy, pues es muy importante, ¿no?, para todo este tipo de gente. Entonces ese es mi proyecto y yo les pido a todos ustedes que me ayuden a orar para que este proyecto se haga, para hacer que México sea ese México que todos queremos, ese México que no haya mujeres ahí, que no, o sea, que no aporta nada, que se metan a ese proyecto y entonces ya se hagan a la sociedad y están gente que ya, o sea, yo he pensado, digo, los niños chiquitos que tienen ni siquiera son feos, son bonitos. Claro, ¿no? Porque hay unos niños que de repente dicen, los ves, pero estos niños son bonitos y ya dándoles educación y diciéndoles cómo se deben de vestir y todo, es cambiar en México, es, ya no son esos niños que van a andar en las calles dando lástima, sino que llega, cuando estén grandes, ya van a ser, no sé, arquitectos, así como mi querido arquitecto aquí, que está presente, que es muy importante. Oye, pues Gloria, la verdad es que nos gusta muchísimo esta participación que tú estás haciéndole a toda la comunidad artística para que de alguna manera, bueno, pues te apoyen en esta gran idea y que ojalá, pues, este proyecto se lleve a cabo lo más pronto posible, porque, bueno, pues cada vez están llegando más personas aquí a la Ciudad de México, ¿no piensas? Bueno, sí, claro que sí. Y yo siento que esto sí se puede hacer, se puede hacer porque de alguna manera no lo voy a hacer yo, se puede hacer, o sea, ayudar, o sea, que todo su gobierno tiene que ayudar para este proyecto. Tenemos a la AMA ahorita también, que también ya ahorita ya ganaron aquí, este, Yolanda, sí, vean, ella ganó también, ganaron ahorita, y entonces nosotros tenemos a ellos para que nos apoyen, y tenemos también, lo dije al gobierno, tenemos a muchísima gente que nos va a ayudar, al proyecto ya nada más ahí, tenemos que juntar todo para que se haga, o sea, el proyecto ya en firme, de una manera que hace en firme. Y entonces, pues, ya les estaremos contando, ya les estaremos platicando cómo va, y ojalá que nos ayuden a orar para que este proyecto se haga, y verán cómo México cambia. Y cualquier cosa que ustedes quieran hacer, también háganlo para este México. No dejen la basura tirada, no dejen que las, o sea, que de repente no pueden pasar por las banquetas, porque las banquetas están destrozadas, están llenas de basura, todo esto que pongamos nosotros un poquitito, un poquitito de nosotros, nosotros mismos cambiamos México, no esperemos a que el gobierno cambie México. Nosotros estamos obligados, digo obligados, entre comillas, a ser limpios, porque ahorita que vinieron también aquí a Polanco, que vinieron, este, un ejecutivo fuerte, y entonces las personas que andaban con en el dijeron, qué feo está en México, qué mugrero hay aquí, hay basura por todos lados, y estamos en el mejor lugar de Polanco, imagínense nada más cómo están los lugares alrededor de Polanco, es como recorrer.